y muy buenas tengan todos mis alien estamos en un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a cómo jugar terraria en modo lan o like como ustedes le gusten llamar va a ser un vídeo muy rapidísimo no tan rápido les voy a enseñar cómo jugar el modo lan o sea jugar con sus amigos primos o cualquier otra persona que quiere jugar en una misma red sin necesidad de tener internet porque a veces si se va al internet jugando en lan se presta la conexión y aquí que vuelva o si está lenta la conexión se vuelve con la y todo el pedo hoy les voy a enseñar una forma lo que vamos a necesitar es ir los ajustes en cualquier tipo de ajustes ok nos vamos a más hay una zona especial compartir internet vía wifi después de irse a internet vía wifi nos vamos a son activa wifi portátil siempre entonces de si no me equivoco desde android 5.0 dice zona wifi portátil algo así dice le apretamos la apretamos es algo así como lo que yo tengo aquí zona wifi vean hasta abajo la no le tome importancia esto vean a todo esto hasta el último el último dice zona wifi viene siendo esto en este caso si ustedes quieren aquí están las configuraciones claro yo les puedo configurar como yo quiero así le quiero poner una tipo de que tenga contraseña se la pongo en ese caso de que nadie les quiere colgar a alguien más y tú ustedes saben a menos de que no más eso sí si van a hacer esto si van a jugar así desactiven sus datos y es que tienen datos bueno ahora de hacer todo esto le pon aquí donde dice wifi y bueno el nombre de este celular apretamos y lo que hace hace este es habilitar una zona red o sea habilitar un internet en este caso así funciones compartí internet son afuera wifi activas es así en este caso yo mi otro celular ya lo tengo activo esto les voy a decir ya tengo activo esa put esa red en este caso nos vamos hasta atrás nos vamos en zona wifi y aquí son las zonas redes pero mi celular es este es este es este a ver es este y le une el unip n 950 cada uno tiene tú puedes poner el nombre me la pelas así no no selecciona otra red no no déjame en paz y con esto ya estás conectado directamente al otro celular con esto es básico para poder jugar en modo lan porque en online no sé en online yo no entiendo jugar en línea con demás personas de otro mundo en el cual en terraria no se puede pero para que vean que si sirve aquí lo tengo para que vean vean el nombre de las señal voy a hacer un corte y nos vemos ahorita en el juego bueno allá dentro del juego misilinos para que vean para que vean voy a bajar esto que no le estoy mintiendo vean 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 deja quitar esto ilium l950 estamos dentro de la red del otro celular se acuerdan mi otro celular en el cual grababa estoy en esta red para que vean bueno le apretamos en jugar eso sí en el otro ah no es aquí no es vamos a jugar que escogemos el personaje y ahora ponemos en unir juego aquí nos va a salir las partidas o el poseen el modem abierto de la del mundo del otro en este caso estamos con el de silerina se acuerdan el personaje aquel sí hay puta madre porque siempre termino destruyendo la casa ay wey córrala la verga pero aquí está vean que vean que no le estoy mintiendo esto es jugar en modo lan ok aquí en este caso el otro jugador puede activarlo de pvp para atacar los equipos para hay creo que tres tipos de equipo bueno son cuatro rojo en este caso no más se puede de cuatro eso sí pueden escogerse rojo rojo contra amarillo amarillo y derrotarse entre sus amigos cuatro ok en opciones aquí es donde es importante hot multi how you are yo no sé por qué lo ponen en este modem le ponen le activan en sí para que el otro pueda entrar en ese caso que lo tenga desactivado pero para que vean si pongo en el otro activo el pvp vamos a activar el pvp restaurar siler activado el pvp en este caso le puedo pegar el wey eso sí nada de daño pero si este wey me pega adiós para que vean que no le estoy mintiendo y que sí estoy jugando en modo lan por la cuestión de que pues con esto de que podemos jugar en modo lan así con sus amigos el modo line no se ha podido todavía bueno si se puede les voy a decir la neta la neta la neta si se puede pero hay una aplicación que te ofrece servidores si no me equivoco la cuestión está de que nada más y nada menos que necesitan tener si no me equivoco root para poder abrir los bp vnp los bpn o algo así bpn que son tipos de red globales si no me equivoco o algo así no quiero darles definiciones erróneas para que les digo pero déjame arreglar la casa de este wey jiji porque lo hice mal a ver vamos a arreglar su casa porque está todo pinche destruida todo pinche destruida creo que no se va a poder meter aquí hay que pendejo pero sí como yo les estaba diciendo es la forma más factible de jugar con todos sus amigos en vez de con otra red para los bp los bp para jugar online con otros sí creo que va a ser muy difícil poder abrir los bpn hacer todo esto hacer aquello pero misilenios no más quería grabarles este vídeo de cómo jugar online o bueno en modo lan con sus amigos para que ustedes disfruten terraria jugando con cuatro personas si no no es en este juego no no es que me estoy confundiendo con el recién nivel 5 en el recién nivel 5 se aumenta la dificultad aquí no aquí no es normal pero pues no no es tan tanto ya misilenio atáquelo perro atáquelo atáquelo aquí que lo mate no va a pasar mil años y nada pero bueno misilenios vamos a dejar este vídeo ya aquí no más es lo que yo te quería extraerle eso esta serie para mí ya se acabó ustedes no me dijeron que más quisiera que yo grabara no me no me dijeron más en este caso vamos a acabar esta serie les voy a traer tutoriales y granjas diferentes granjas pero con mi nuevo celular eso sí le va a pasar todo lo raro es que no sé por qué me mi celular en este nuevo no sé por qué se sabe se des como que se borraron los datos de terraria y valió verga wey valió verga y ya no tenía nada tuve que desinstalar e instalar el pues el juego pero bueno me dijeron nomás va a ser este vídeo por la semana porque últimamente no me he sentido bien he estado otra vez enfermo con este pinche calurón porque ahorita ya estoy bien de la garganta en este tiempo ustedes saben que cuando tengo la mala garganta casi no puedo grabar y me empieza a doler más y eso es muy muy malo pero bueno misilenios vamos a dejar este vídeo aquí espero que estén bien que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós y el y 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